Ludas me llamó a mí, mi apellido esposa. No, no vamos a caer en eso. Hola mi esposa. Súgate casarias conmigo, te regalo una caja de mandarinas. No así nomás otros me hacen otras ofertas. Jungkook, ¿por qué engañas a Jimin con Lisa? Eso es cierto Lisa. No en cierto Jungkook y yo solo somos panas nada más. Si es cierto solo somos panas carita feliz. Jungkook, ¿por qué mucho te peleas con Jin? No es cierto no me peleo. Cuídense ARMYs. Hasta la próxima.